One Level Things Pelicula de que aquí si se metete el roll Kelibira está a tu jefe por un gramo de perico abusador ¿Eli lo que es? La TVabbE Kelibira está a tu jefe por un gramo de perico abusador quiere que me cantes 30, me gaché la forituqui el va a seguir hablando hasta el día que me lo tope noche de patrulleo ojalá yo no se cruzo porque el Iguazo a su juego era más fuerte que a Ucrania putin Es que yo no siempre en guerra, yo no tengo retención. Ya quiero que se me crucen pa' demantelarlo a to'. Uno tiene más voltaje que un cable de atentación. La cocorra solo dice para tú y yo, pa' yo to'. Y yo que nunca me freno porque tengo letras pa'l género entero. Como tabaco de hookah, más adictivo si la prendo. Cuando andas defendiendo bandido, abandonaste al compañero. Traicionero como tú, yo en mi coro no lo acepto. ¿Qué película de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué película de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué película de qué? ¿Qué 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 película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? ¿Qué película de qué? ¿Aquí si se mete terror? Por un gramo de perico sabía que pintaba rana que tú te la iba a virar Ese fue que te sacó, según tú de todos los robos Agradecerle mejor al que a ti te da la mano Te moviste de su lado, ahora suena toquedado Aunque suelta un tema diario, nunca te la van a dar Mejor bájale a los vicios que tú pareces un rockwilder Con esa boca tan negra, eso es la chicha de los mates Porque los tigueres enrolan, tú solo eres un guaremate Te van a poner a mamá, donde quiera que tú llegues Porque a ti de secundero siempre te van a asignar Porque ya tú traicionaste al que te sacó de atrás No supiste respetar el código de la calle que se llama lealtad ¿Qué película de qué? ¿Qué película de qué? ¿Qué película de qué? Que le vírate a tu jefe por un gramo de perico abusador ¿Qué película de qué? Que le vírate a tu jefe por un gramo de perico abusador ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? Que le vírate a tu jefe por un gramo de perico abusador ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? ¿Qué película de qué aquí si se mete este error? Televírate a tu jefe por un gramo de perico abusador El Incansable, El Clan 28 Estudio Rive La Cotorra produciendo Que lo que, Emil, el Blanquito Perla Brian Ari, el menor, mío La Cotorra, produciendo